que tal amigos gompleros soy el moriz esta ocasión les traigo un nuevo vídeo unboxing y pues para variar un poquito de los master bed me atreví a comprar mi primer modelo rebord 100 es bueno como pueden ver ahí es un es un dj sale en z gundam y en la parte del kilimanjaro cuando se enfrentan a los titanes y bueno como pueden ver pues tiene un excelente art box a mí me gustan mucho estos árboles están sacando banda y últimamente se ven muy padres si le invierte bastante en la imagen y pues bueno podemos apreciar ahí un ya kushiki y en la parte de abajo un z gundam en plena batalla los detalles por la parte de atrás aquí tenemos las poses así como sus armamentos sus detallitos que tienen este modelo del otro lado tenemos parte de su historia el armamento hay un detallito del ojo del escudo y las alas es un modelo de 2015 costó aproximadamente 4000 yenes este está algo barato y bueno vamos a ver qué tal tenemos el manual aquí tenemos una buena imagen estamos hablando de 13 runner si no mal recuerdo para armar este modelo aquí tenemos los pasos para armarlo así como las instrucciones poco a poco del torso cabeza brazos cómo se unen las piezas las piernas sus detallitos la cintura así como parte de las del backpack el armamento y por último cómo se colocan las becas aquí vemos el modelo pues ya ha terminado como se ve a detalle después tenemos una plantilla de stickers ahí los podemos ver está y luego tenemos otros stickers para darle más detalle a ese modelo pero para el mono ojo que incluye las miras así de las armas así como unos detallitos en el escudo que nos incluye tenemos la placa de los polícaps ahí lo podemos ver después tenemos por dos pies por dos placas el complemento de los pies así como las alas estabilizadoras estas vienen en un color gris después tenemos los efectos de la lanza que viene con este modelo aquí podemos ver las mangueritas que estas son son suaves para darle un mejor detalle mecánico al modelo y que no se vea tan estático aquí tenemos parte del torso más bien del jet pack así como complemento de la bazooka la base que nos incluye para poderlo posar en una acción base y parte del escudo del modelo y esto viene en un color café al este ano dice después tenemos lo que es la bazooka esta bazooka pues yo ya la cheque bien y es un reciclado de la que viene con el jacuzzi no sé quién copió aquí pero el chiste es que está reciclado nos van a sobre estas dos piezas ya que no las necesitamos porque no viene con la ceja que se introduce en la mano del modelo y pues bueno después tenemos dos plaquitas más esto es para las piernas así como complemento de los brazos y las manos aquí vemos el detalle que tiene está muy padre estas piezas son para las alas estabilizadoras si es un modelo bastante grande va a quedar pesadito bueno con la apariencia de un modelo pesado y después tenemos la placa aquí vemos los efectos transparentes para la mirada del rifle así como el pequeño mono ojo la cabeza el escudo la cabeza piernas escudo es para el arma backpack respiradores y por último bueno no por último también faltan otras otras otra placa grande y este es complemento para los hombros así como la falda en gris ahora sí ya para terminar estas dos últimas plaquitas y vemos parte de las piernas lo vemos piernas rodillas y brazos aquí pues vemos le agregaron a la placa más grande y en éste nos incluye lo que es la cintura las manos son manos y tapón no me gustan pero que le vamos a hacer este sirven más para apoyar bien el armamento que no se caiga y ahí vamos el complemento de el jetpack así como parte del cuello y cubierta de tos como pueden ver si es un modelo bastante sencillo ya veré qué tal qué tal queda y si me convence para comprar otros modelos que me llaman la atención pues sería todo de mi parte amigos muchas gracias por vernos no olviden suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo también no olviden darle like a nuestra página en facebook gonda méxico así como nuestro grupo para compartir colecciones consejos trabajos tener una zona de convivencia sobre este increíble hobby en gonda méxico oficial también nuestra página de internet gomplagm puntocom hasta la próxima